Estamos haciendo un llamado generalizado a toda la ciudadanía que está siendo víctima de la falta de pago por parte de las instituciones de gobierno, como los maestros, el caso de los jubilados, diversos trabajadores de varios sectores que están incumpliendo sus obligaciones de pago con sus acreedores por la falta de pago que a su vez ellos tienen el salario. Durante el año pasado se nos está haciendo un llamado a la educación financiera que hagamos uso correcto de bienes, productos y servicios de un modo mesurado, en fin. Pero ¿qué hace un deudor o qué hace un acreditado cuando no tiene el pago de su salario para poder hacer frente a estos compromisos? Está cayendo en cartera vencida. Uno de los casos más notorios y más generalizados es, por ejemplo, el de los trabajadores de la educación, a quienes contrataron algún autofinanciamiento o algún producto, bien o servicio, les dijeron que había un convenio para la retención de nómina y finalmente se hizo la retención, pero el dinero no se hizo llegar a los proveedores. Entonces, esa problemática colapsó en dos puntos. El primero, que hizo que las personas cayeran en cartera vencida, fueran demandados y perdieran sus bienes. Y segundo, pues también colapsó al empresario. Hay una afectación del sector de producción, también los empresarios que hicieron obra pública, que prestaron servicios o trabajos y que el gobierno no les ha pagado. A todos ellos, el Barzón les hace un llamado a unirse a un frente de defensa común y a decirles que el Barzón es un instrumento de defensa eficaz y confiable para la defensa de su patrimonio. Y a la ciudadanía en general, un llamado a ser empáticos con estos grupos que están ahorita vulnerables y que no porque nosotros no estemos afectados de esa problemática, no estemos siendo solidarios con ellos. También un llamado a la ciudadanía a que debemos iniciar ya un proceso radical de limpieza de los actores políticos actuales porque no es posible que un secretario de gobierno deje de cumplir la obligación de pago que hay, por ejemplo, en el caso de los jubilados y les diga que la obligación de mantenerlos es de los hijos. La obligación civil que subsiste es un derecho y no tiene nada que ver con la obligación de ellos porque además la clase trabajadora exige el pago justo de sus salarios. ¿Cuántos trabajadores de la obligación están endeudados o están en una empresa que hicieran por la parte del banco? No tenemos acceso a esa información y saber cuántos trabajadores están solicitando de créditos pero lo que sí podemos saber es que todos hacemos uso del crédito y si tenemos el beneficio de que vía nómina se nos descuente, pues yo creo que no hay quien no lo aproveche. ¿Ustedes están acompañando clases de este tipo? Nosotros estamos, sí, y además invitando alrededor de 10 o 20 casos pero lo importante de hoy es convocar a todas las personas que no se sienten representados o que no están haciendo nada a que se acerquen a nuestra institución y nosotros podamos darle esa orientación. ¿Pensionados también están en esa situación? Pensionados, algunos están en esa situación, pero lo más grave es que ha sido un pago a cuenta gotas y no se ha cumplido de un modo eficaz y completo y a satisfacción con el pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!